Con gran asistencia por parte de los oaxaqueños, luce esplendorosa la primer carrera por la reconciliación y la paz en Oaxaca, teniendo como salida y meta la parroquia del Carmen Alto. Más de mil participantes se dieron cita en lo que fue una carrera muy colorida y donde todos los corredores pudieron convivir y disfrutar de un ambiente sano en el centro de la capital del estado. 15 minutos antes de las 8 de la mañana se dio el banderazo de salida, el encargado, ni más ni menos que el exseleccionado nacional de fútbol, Carlos Hermosillo. Después de los 7 kilómetros de recorrido, el ganador de la categoría libre varonil fue Orlando Javier Espejel, quien cronometró 20 minutos y 2 segundos. En la libre femenil, la ganadora fue Marilu Jiménez Martínez, con un tiempo de 32 minutos y 56 segundos. En la categoría másteres varonil, el triunfador fue Alfredo Regino García, quien arribó a la meta después de 20 minutos y 20 segundos en el reloj. Por su parte, Angélica Valencia Reyes se adjudicó la primera posición de la másteres femenil, con un tiempo de 33 minutos y 59 segundos. En la categoría veteranos varonil, Néstor Luis García, se quedó con el primer puesto deteniendo el reloj en 30 minutos. Mientras que en veteranos femenil, Benita Francisca Martínez Ojeda triunfó después de 39 minutos y 29 segundos. En la premiación estuvo presente el arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, José Luis Chávez Botello, acompañado por el párroco del Carmen Alto, Lorenzo Fanelli. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.